Fomentar la cultura científica y agilizar la comunicación entre las personas con diabetes y los investigadores es lo que consigue Tecnodiabetes.com, la nueva página web creada por un equipo multidisciplinar del Instituto AI2 de la Universidad Politécnica de Valencia, que se presenta precisamente el Día Mundial de la Diabetes. Tecnodiabetes.com pretende difundir los avances tecnológicos relacionados con el campo de esta enfermedad con un lenguaje claro y directo. La nueva web se divide en tres bloques principales. Uno descriptivo que difunde los proyectos relacionados con la tecnología en diabetes que se ha desarrollado en la UPV. Se refiere al desarrollo de páncreas artificial para el control automático de la glucosa y a los proyectos relacionados con la educación en diabetes. Ahí se puede ver a Andy, el robot con diabetes, se puede ver un simulador de diabetes con dibujos animados o se puede ver aplicaciones de realidad aumentada para contagio de carbohidratos. Un segundo bloque está dedicado a la formación y se llama Tecnoescuela. Está dirigido a un público infantil y también adulto para dar a conocer la ciencia. El tercer bloque se ha denominado Living Lab y permite la comunicación bidireccional investigador-usuario. Podemos preguntar nosotros ciertas cuestiones que nos interesa conocer sobre la experiencia del paciente y el paciente puede preguntarnos a nosotros de forma libre cualquier duda, comentario o queja, crítica, lo que él considere sobre el contenido de la web. Un equipo multidisciplinar de investigadores de Mederi Living Lab, formado por expertos en robótica, gráficas por computador y control de procesos en el ámbito de la diabetes, junto con los médicos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, del Hospital Francés de Borja de Gandía y del Hospital Clínic de Barcelona, que colaboran con el Instituto AIDOS en diferentes proyectos, son los encargados de contestar las preguntas. TecnoDiabetes.com reúne 12 años de trabajo de los investigadores de la UPV en el área de tecnología para la diabetes. Acercará la investigación e innovación a sus principales beneficiarios, las personas que viven día a día con esta enfermedad. Acercará la investigación e innovación a sus principales beneficiarios,